Vamos a reaccionar a crossover, no me acuerdo que crossover es, el 6 ya, si el 6 No crossover gente, Ciro de los piojos, de Ciro y los persas, Miranda, Big One, a donde vas si te vas, crossover numero 6 Este plano esta muy muy fuera de foco, me molesta A subtítulos A donde vas si te vas, afuera que vas a encontrar, ojo Si el mundo sigue girando lo mismo, a donde vas si te vas La voz que tiene este tipo, me encanta No hay nada mas, vamos a ver la mañana lejos de este abismo Ey me gusta mucho Yo no tengo prisa, por tu voz tampoco, con esa sonrisa, he quedado loco, y que el mundo siga, conocí nosotros Amigo esta genial el tema Y si pasa algo, que lo arregle otro No Amigo Que te quedes, solo un plato y para siempre digo Que te quedes, para siempre Amigo, puedes terminar que caiga y ya esta Quédate Es que me gusta cuando estamos juntos Quédate Aunque ya sea lunes y tengamos cosas para hacer No quiero despedirme todavía Quédate Solo quédate A donde vas si te vas Si afuera no hay nada mas Vamos a ver la mañana lejos de este abismo No, me encantan las vestimentas tipo que todos tienen como un detalle bordó Bueno si lo tienen detalle de la chaqueta, pero es como el mismo bordó todos Y acá, este tiene la cinta acá No, no, God, que lindo Yo no tengo prisa Creo que vos tampoco Con esa sonrisa Que me vuelve loco Y que el mundo siga Conocir nosotros Y si pasa algo Que lo arregle otro Que te quedes, solo un plato y para siempre digo A mi modo me encanta A mi modo me encanta No Que te quedes, me pido, solo un plato y para siempre Saca, taca, 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 taca Que te quedes, me pido, solo un plato y para siempre digo No amigo, es increíble lo que pasó O sea, lo que acabamos de escuchar No Increíble amigo No, no quieres ponerse fuera del choto Pero lo van a bañar No amigo, es tremendo este tema Muy bueno Yo cuando, cuando anunciaron este crossover Yo, la primera vez que se vio la imagen No sé si todavía está en el Instagram de Big One Eh, muchos rumores decían que podía ser Que esto podía ser CRO Y yo dije, uy, Miranda y CRO Ven acá Miranda y CRO Dije, ey Puede ser, me entendés Tipo, no sé, como juega El que justamente sean dos personas distintas Cuando le decía a CRO dije Uy, ok O sea, van con mucho CRO Pero No los sentía de mundos tan distintos A Miranda y a CRO Como que los Podría haberlos visto juntos En alguna otra ocasión Entonces dije, bueno Vamos a ver qué onda Lo distinto que es a Big One No los veía tampoco a Big One Produciendo un tema de CRO y Miranda Pero amigo, me volvió loco O sea, me encantó Cómo salió No, no, no Muy bueno Muy, muy bueno No lo puedo creer No lo puedo creer O sea, realmente Es una locura Me encantó My biggest Curapu, curapu, curapu Clap, clap, clap En japonés Es que mirando con hotel Mirando a medio que nos acostumbramos Con otros ratitas Claro, es verdad Y más teniendo en cuenta que Que son de Son de épocas Son contemporáneos Pero nada, me gustó Me gustó mucho Así que nada Clap, clap, clap Amigo, muy, muy bueno En serio Le voy a escribir a Big One Le voy a poner Amigo, te has Te has Te has currado, tío Te has currado Muy bueno, realmente me encantó Nada más que eso Si me gustó te hará